El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, informó que el próximo 11 de julio presentará el informe de resultados de la edición 190 de la verbena abrileña, esto en una ceremonia en el Centro de Convenciones, posterior a presentarlo a los diputados del Honorable Congreso del Estado. El informe se presentará el próximo 11 de julio, siempre y cuando México no llegue a semifinales, porque si no nadie va a ir. Pero está previsto para el próximo 11 de julio a las 10 y media de la mañana en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. El funcionario estatal manifestó que si bien aún no puede revelar estadísticas exactas, la feria de este año, que se enmarcó bajo la edición 190, fue una feria que sobrepasó expectativas y rompió varias marcas, sobre todo de asistencia, en varios de los foros de las 90 hectáreas de la Feria Nacional de San Marcos. Las metas que nos propusimos al inicio de la planeación de la Feria Nacional de San Marcos 2018, en sus 190 años, se han cumplido. Tenemos buenos números, hemos avanzado prácticamente en todos los rubros. Sí hay que decir que hay algunos rubros en los cuales estamos ya con una calificación muy alta, entonces las expectativas de crecimiento no pueden ser que sean muy grandes en el crecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, pues si el año pasado tuvimos un 9, recuerdo, 9, 9.1 de calificación de seguridad, pues bueno, los crecimientos son marginales. Ya les diré cuál fue la calificación que nos dieron los visitantes en materia de seguridad de la organización igual. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos de Luna, para Informativo, Adrián Martínez.